Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Camilo SB con las más recientes noticias de nuestro país, El Salvador. Comenzamos con la captura en Usulután de José Salvador Sarabia, alias Ratón, quien deliquía en el municipio de Jiquilisco. Posee antecedentes delictivos desde el 2006 por homicidio, amenazas, portación ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas. Continuamos con la siguiente información de la captura de 11 terroristas durante las últimas 24 horas, que delinquían y amenazaban a los residentes de Soyapango, Ilopango y San Martín. Serán procesados por agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, extorsiones agravadas. A continuación tenemos la siguiente noticia. A José Ángel Morales Ortiz, alias Chepe, pandillero de la MS-13, lo capturamos en Jardines del Norte, Apopa, donde se encargaba de extorsionar a los residentes del lugar. Tiene antecedentes por extorsión agravada, tráfico de objetos prohibidos en centros penales. A este sujeto, uno, otro menos, que estará en las calles. En Soyapango capturamos al pandillero Eric Eduardo Gómez Cornejo, alias Vampiro, quien posee antecedentes por hurto de energía, hasta la electricidad se robaba de este maje, ocupación ilegal de inmueble. Care tonto tiene, pero gran criminal. En otras noticias tenemos acá la captura de Yemi Violetas Colato Rivera, alias Payasa, quien pertenece a una estructura criminal. El procedimiento se realizó en la colonia Jardines de la Vega, San Salvador. Aquí la payasa, bien manchada de la MS. Desde ahora quedará tras las rejas. Continuamos con la información. Tenemos a este otro sujeto aquí, vamos a ver la información. Se trata de Elvin Osmar García Cortés, alias El Pollo. Es un gatillero de la pandilla 18, a quien capturamos en San Bartolomé, Perulapia, Cuscatlán, donde cometió diversidad de delitos. Tiene antecedentes por extorsión agravada y homicidios. Este sí es un criminal. Es un gatillero criminal. Pero desde ahora no volverá a cometer ningún crimen, ningún asesinato y estará bien guardadito tras las rejas. Continuamos con la información. De parte de la Fiscalía General de la República, en el combate a la impunidad, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de 15 personas, entre ellos, ex empleados de la Presidencia de la República y del Estado Mayor Presidencial durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Serén, alias El Nuégado. Acusados de peculado y lavado de dinero y de activos. Continuamos con la información. Siempre en el combate a la impunidad. Según las investigaciones, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019, despiaron fondos de la partida presupuestaria denominada gastos reservados por un monto de 183,860,715,2 centavos, señores. 138 millones, prácticamente... 183 millones, perdón. 183 millones, prácticamente los 184 millones. Ladrones corruptos. Pero qué bien que ya empezaron a caer. Y siempre, siguiendo la información, dichos fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público. Imagínense. Hacía seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Y sigue. También se desviaron fondos provenientes de donaciones de China, de China, Taiwán, por un monto de 3 millones 968,547,19 centavos, señores. Hacía cuentas... Hacía cuentas de las que luego se emitieron cheques para el pago de supuestos proveedores. Funcionarios más corruptos. Pero ahora les caerá todo el peso de la ley y se les acabó la vida buena. Continúa aquí la noticia. Se han ejecutado las primeras capturas en el caso. Qué bueno. Jorge Antonio Revelo, jefe del Estado Mayor Presidencial. Jefe del Estado Mayor Presidencial. Acusado de peculado y lavado de dinero. Quien gestionó pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley. No, hijo de la hacha. Ahora sí. Ya no vas a salir. Espero que se den condenas ejemplares. No vayan a darles tres añitos, cuatro añitos. Aunque el sistema el sistema ahorita no está muy 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 severo con este tipo de delincuentes. y sigue la noticia. Capturado en Panchimalco. Este era un lindito Panchimalco este fue corrupto de mierda. Bueno, otra capturado por la misma razón. Alexander Benítez Peña, propietario de Boxcar y taller frenos y más. Acusado de lavado de dinero y activos a quien se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la presidencia sin estar inscrito como tal. Así es que él iba bien en sus negocios pero era puro lavado de dinero. Ni parecen pero desde ahora no le toca más que pagar ante la justicia. y siguen las capturas por la misma razón. Daisy Armida Díaz tesorera institucional de la presidencia periodo noviembre del 2016 hasta mayo del 2019 acusada de peculado quien firmó 193 cheques provenientes del estado y destinados a 6 cuentas aperturadas sin requisitos de ley aquí está esta señora bueno esta no se le ve muy bien la cara pero desde ahora a pagar con la justicia por lo menos estará un tiempo en la cárcel veremos las condenas que vendrán estaremos pendientes de todas estas noticias de cómo continúa esta estos juicios de estas personas y de demás capturas ya va saliendo a la luz un comentario de aquí un internauta dice ya va saliendo a la luz la corrupción un llamado a cualquier gobierno como andan como ángeles de luz en transparencia en sus gestiones porque hoy si tenemos fiscal si tenemos fiscal solamente que tienen que reformar un poquito más el código penal respecto a este tipo de delincuencia pero bien estaremos pendientes de cómo sigue evolucionando estas investigaciones para tenerles al tanto continuamos con más noticias por acá a ver que tenemos siempre con la fiscalía general de la república y esta es en el combate al crimen un grupo de 29 pandilleros de la MS recibieron condenas hasta de 63 años por el homicidio agravado de un sargento de la PNC extorsión y agrupaciones ilícitas los terroristas operaban en el centro de San Miguel entre los años 2013 y 2017 cuando esto quiere decir cuando fueron capturados ahí por el 2017 que bueno que todavía estaban guardaditos la fiscalía general de la república siempre en combate al crimen sigue la información acá que estos mismos personajes que han sido condenados con hasta 63 años exigían a las víctimas de extorsión cantidades entre los 7 y 20 dólares semanal quincenal y mensual pero vean estas condenas si son ejemplares tenemos aquí este sujeto que fue condenado a 63 años su nombre es Wilber Alexander Portillo Amaya 63 años fue condenado a esa condena por homicidio agravado extorsión agravada y agrupaciones ilícitas tenemos aquí a otro condenado a 30 años su nombre corresponde a José José Edgar Giovanni Amaya Humana fue condenado a 30 años por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas bueno pues por homicidio te dieron hasta muy poquito veamos el siguiente Luis Alexander González López fue condenado a 43 años por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas y tenemos otras condenados acá a 23 años fueron condenados por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas Wilber Mauricio Orellana Torres Yolanda Marisela Rivas Rodríguez Manrique Antonio Guevara Amaya Nancy Lisset Ramos Rodríguez y bueno pues estos son todos los condenados la siguiente noticia que nos entrega la PNC se trata de Elvin Omar García Cortés alias El Pollo es un gatillero de la pandilla 18 a quien capturamos en San Bartolomé Perulapia Cuscatlán donde cometió diversidad de ilícitos tiene antecedentes por extorsión agravada y homicidio bueno amigo desde ahora tus crímenes terminaron y vas para la chinche en otras noticias y sucesos encontré por acá un un video muy interesante con el cual estoy totalmente de acuerdo de esta persona que se llama John John Radical me gusta me gustó su comentario y por eso quiero compartirles este video para seguir este régimen de excepción hasta que la población siga aplaudiéndole al gobierno esta medida y que el gobierno no tenga un plan real de combate a la criminalidad claro muchísimas gracias Eduardo Escobar director ejecutivo de Acción Ciudadana por esta entrevista usted se acaba de dar cuenta lo que este mal parido de la patria acaba de decir se acaba usted de dar cuenta lo que acaba de decir este mientras la población le siga aplaudiendo al gobierno este régimen de excepción va a seguir y que quiere este cabrón que la población en lugar de estar aplaudiendo a su gloriosa fuerza armada esté en velorios está enterrando a sus muertos está enterrando a gente honrada que estos malosos desgraciados terroristas están extorsionando que es lo que quiere este mal hijo de la patria que es la democracia pregunto yo y no es la voz de la mayoría y si la mayoría está aplaudiendo que diablo quieren mire estos son los que dios no lo quiera tuvieran el poder ya hubieran ya hubieran sacado estos 40 mil terroristas se imaginan la masacre que pudiese haber en nuestro país si eso ocurriera pero eso es lo que quieren es si están protegiendo que interés es más oscuro lo que hay mira yo te quiero decir a ti ojalá que un día tú veas eso que clase mal hijo de la patria tú eres tú estás poniendo tus intereses políticos antes que 6 millones de ser dobleños porque están diciendo o no lo que está haciendo el gobierno no sirve yo lo puedo hacer mejor porque puesto que te están entrevistando desde Alemania estás enfrente de ese micrófono y estás diciendo esas imbecilidades esas barrabasadas es porque has de tener un plan mejor porque no nos vamos a poner aquí solo críticas sin ser una crítica constructiva pero lo que usted está haciendo señor lo que usted está haciendo es lo que hacen los traidores lo que hacen lo que se ponen de parte de los tiranos de los que hunden a los pueblos interesante amigos bueno amigos esto es todo espero verlos en el próximo video no olviden regalarme un like inscribirse suscribirse a mi canal y compartir este video hasta la próxima hasta la próxima